¿Qué es Wellington? Wellington, la capital de Nueva Zelanda, se transformó en un mundo de fantasía de enanos, elfos, trolls y duendes el 28 de noviembre, mientras decenas de miles de personas salieron a las calles del centro de Wellington para celebrar el estreno mundial de El Hobbit, un viaje inesperado. Hobbiton, la locación de la película, ubicada en la granja de Russell Alexander, en la ciudad de Matamata, fue descubierta por el director neozelandés Peter Jackson en septiembre de 1998 durante una búsqueda aérea de las locaciones para la película El Señor de los Anillos, en vista de las fantásticas vistas y campos ondulados, los cuales se parecían mucho a la comarca de los populares libros del escritor J.R.R. Tolkien. La realización de la aldea en miniatura resultó ser un enorme proyecto que llevó a la familia Alexander a su propio viaje inesperado, de tener una tranquila vida agrícola, a ser parte de uno de los escenarios turísticos más visitados de Nueva Zelanda. El set original fue construido con materiales temporales, por lo que fue reconstruido en 2011 para la trilogía de El Hobbit, esta vez con materiales permanentes, con agujeros, jardines, puentes y un molino, y ahora es operado por la familia Alexander en colaboración con Peter Jackson. Por otra parte, durante el estreno mundial de El Hobbit, un viaje inesperado, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, junto a más de 10 miembros del elenco, asistieron a la ceremonia de inauguración. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Matamata, Nueva Zelanda.